Hola, ¿cómo les va? Les habla Héctor Esteban País. Gracias a Daik por la invitación a cantar desde casa. Les dejo una milonga que me pertenece a la letra y la música desde Carlos Vilanova. Sentencia. Vengo de andar los caminos sin osos y polvorientos, anduve todos los vientos, pero extrañaba tu calma en la quietud de tu alma, reposan mis pensamientos. Anduve todo el cordaje en disonantes figuras, después de tantas posturas, regreso por mi mayor, milonga este canto, estilo de tu textura. Milonga, puedo decirte que conocí maravillas, anduve por la gramilla y me asomé por la cumbre, entonces vi que la lumbre está en las cosas sencillas. Milonga, puedo contarte que conocí la riqueza, la pulcritud de la mesa, donde reluce el platino, estaba tan solo el vino, que me aleje con tristeza. No quiero ponerte triste, tú sabes mucho de esto, el diablo que sigue suelto, el pobre vive a los sustos, hombre que quiere ser justo, suele perder por honesto. Milonga, vine a dejarte la voz de mis sentimientos, sentencias de claro acento, vertidas por mis mayores y mis palabras mejores para decir lo que siento. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.